En la cárcel llegué y me golpearon, me desnudaron y me golpearon y me esposaron a una joya que estaba en la pared. Y cuando me preguntaron mi nombre y se lo di, se sorprendieron porque yo era el más buscado en ese entonces. No todo el mundo es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero yo creo que en el balance hay más cosas buenas que cosas malas de las que se podrán decir. Me lo había dicho en varias ocasiones, cuando Dios muera, quiero estar ahí con Carlos, y tenemos que cumplir con su voluntad. Mi Vida Mi Historia te presenta este domingo. Las luchas, críticas y reconocimientos de Tomás Borges Martínez, miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Acompáñenos, 7 de la noche, reprise lunes 9.30 pm. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.